¿Qué es la mesa de la mesa? He dicho y lo reitero que nos gustaría muchísimo hacer la aprobación inicial y la aprobación definitiva por consenso, pero que si no es así lo haremos en solitario porque nos parece imprescindible para el casco histórico de la ciudad. ¿Qué es la mesa de la mesa? Es que ellos nos han solicitado que no se les vuelva a convocar, nosotros seguimos trabajando, nosotros gobernamos la ciudad y el departamento de urbanismo sigue trabajando intensamente en el PEAIS. La mesa era el objeto de consensuar, de estar de acuerdo, se había hecho todo un trabajo previo intensísimo con muchas reuniones y se había llegado a acuerdos que si quedaba alguna cuestión era de fleco ya. Lo fundamental estaba consensuado, ellos solicitaron que no se volviera a convocar y no se ha vuelto a convocar en cuanto ellos nos lo digan. Es más, y si no nos lo piden yo diría que cuando llegue el momento antes se llamará a la mesa y se dirá este es el documento, si está consensuado. Excepto algún detalle último que como no han querido participar en las mesas no han estado, todo lo demás la sustancia fundamental está consensuado entre todas las fuerzas políticas. Por lo tanto, nosotros estamos esperando que ellos digan, bueno, queremos volver a la mesa, pero si no es así me imagino que, bueno, y además no hace falta, es que lo sabrán en las comisiones correspondientes para dictaminar. Ya tiene, sin crear mesas específicas, ya tiene los órganos competentes el ayuntamiento para que se informe y se conozca todo por parte de la oposición. Entonces, como ya lo saben, es decir, lo que está consensuado lo conocen, tras muchísimas reuniones, más de 50 reuniones, me parece recordar. Lo conocen perfectamente, ahora que el documento va a ir a pleno y tal, pues se puede llevar perfectamente a una comisión donde están todos los grupos políticos. Si no creen oportuno que se vuelva a reunir la mesa. A ver, no se habla en esos términos, lo que hay que llegar es acuerdos, a mí no me va a dar permiso nadie. No, 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 ni para anunciarlo tampoco, eso lo que hacemos es determinar próximamente van a tener una convocatoria y se anunciará mi decisión próximamente, la próxima semana, para ser exactos, y no digo más. Pero no me tiene que decir, tal como has formulado la pregunta, parece que yo estoy diciendo al profe, profe, ¿cuándo puedo decir? Y perdona, ¿no? Lo anecdótico, no, se trata de llegar a un acuerdo, de ver cuál es el momento idóneo y cuál es el momento adecuado para informar lo que va a suceder a continuación. ¡Gracias!